El lamentable hecho que sucedió la tarde del domingo en Buenos Aires de Punta Arenas, cuando la caída de un rayo acabó con la vida de dos personas, hizo que en la Cruz Roja recordaran la importancia de la prevención a la hora de que haya tormenta eléctrica. Efectivamente, con la entrada del invierno, la transición de épocas, es más probable la incidencia de rayería. Siempre los consejos son estar atentos a los avisos meteorológicos y en caso de que nos encontremos en una tormenta eléctrica o rayería, podamos buscar un lugar en donde refugiarnos, ya sea en la casa, dentro de un vehículo, y alejarnos de árboles en zonas elevadas. Una de las recomendaciones más importantes es alejarse de árboles cuando haya presencia de rayos. Los rayos van a buscar los puntos más altos. Si hay un árbol que sobresale en un terreno, evitar eso. Pero lo ideal es albergarse en una casa o estructura. Incidentes como el reportado este domingo son poco comunes en la región. No son muchos los casos, pero sí hay varios. Aproximadamente de tres a cinco al año, acá en lo que es la zona sur. Son incidentes lamentables. Precaución con la tormenta eléctrica.